7 de marzo, saliendo del albergue de peregrinos de Zamora, buen albergue. Hoy la etapa que voy a realizar es Zamora-Fontanillas de Castro, unos 32 kilómetros. Pasaré hoy por Roales del Pan y Montamarta. Ahora, para salir de Zamora me dirijo hacia la Plaza Mayor, Plaza de Viriato. Y aquí el parador de turismo, 5 grados, Plaza Mayor. Calle de la Costanilla. A la izquierda el Zamorano portugués, la Vía de la Plata hacia delante. Buscamos la calle de la Iniesta, antes la Cuesta de la Morana. Seguimos por la calle de la Iniesta. Acabo de desayunar en el bar Batiman, que abre a las 7 y ya hasta Montamarta del Quirón. Amanecer de Estampa. Un tramo por la carretera que va a la Iniesta. Por el estandadero, aquí paralelo a la carretera que va a la Iniesta. Desguace. Hoy también vamos a tener rectas interminables. Cruzamos por este puente la A11. Y enseguida, cogemos a la derecha para entrar en Roales del Pan. El viento empieza a animarse. Ya estamos en Roales del Pan. Roales. Un crucero y figuras de todo tipo hechas por un vecino. El ayuntamiento y la iglesia de la Asunción. Reconstruida en los años 70 del siglo pasado. Área de descanso. Hoy hemos dormido en el albergue 7 peregrinos. En mi habitación hemos estado 4. Un alemán que viene de hacer el Camino de Levante y que ahora se marcha a Oporto para retomarlo allí. El inglés y Salva, el peregrino de Sevilla. Estos dos se quedan en Monta Marta. Cultivos de cereales. Paneles solares por todos sitios. Esto me gusta más. Es impresionante. Llevo ya andando no sé cuánto tiempo y se ven muchos más. Este no ha querido vender y se mantiene aquí con su cultivo. Impresionante el parque fotovoltaico. La línea del AVE nos obliga a dar una vuelta de más. Línea de alta velocidad. Todos los cruces están muy bien señalizados. Ya está ahí Monta Marta. Por Monta Marta. Esta es la calle Tenerías. Vamos por la calle de la Majada. Iglesia de San Miguel del siglo pasado. Sustituyó a una iglesia del 18 que fue destruida. El Zangarrón. El ayuntamiento. Y aquí voy a comer algo. Aquí tenemos el Zangarrón. Sale el 1 y el 6 de enero. Es una fiesta muy importante en el pueblo. Eso es. El que se disfraza de Zangarrón es un tímido. Vamos a ver que si no tiene agua el embalse de Ricovallo por aquí, pues cruzaremos que el margen del Ricovallo está en la ermita del Castillo. Estilo renacentista, aunque todavía conserva algún elemento románico. Seguimos por estos caminos de parcelación agraria. 12.40. Empieza a caer unas gotas. Pasamos las vías de alta velocidad por este túnel. Muy bien. Paralelos a la autovía. Por este andadero. ¡Ay! Los andaderos. El camino sigue aquí, a la derecha. Por aquí, el embalse de Ricovallo tiene muy poca agua. Otra vez, cruzamos la autovía. No voy a pasar por el desvío de la ruina de Castotorafe, porque el día está feo, y por aquí va la Antigua Nacional. La ruina de Castotorafe, que evidentemente está cortada, no tiene tráfico, pero esto me lleva al centro del pueblo de Fontanillas de Castro. Ruinas de Castotorafe. Se tiene constancia de ella desde el siglo XII. Esta fue una importante villa fortificada, fue una enclave importante, pero en el XVII ya está en ruinas. No se conserva nada, excepto la parte contraria en la que nos encontramos, pegada al río que hay algunas murallas del castillo. FONTANILLAS DE CASTRO Banco peregrino. FONTANILLAS. Albergue de peregrinos Castotorafe. FONTANILLAS DE CASTRO. De nuevo en el oasis de Paco y Ángel. Esta es la habitación donde vamos a dormir por ahora tres peregrinos. Allí al fondo está mi cama. Doce plazas. Aquí la cocina y el salón. No hay una diferencia con años anteriores, y es que Diva ya no está. Era la verdadera hospitalera. Diva ya.